No soy china, soy coreana. Trata otra vez, otra vez, otra vez. ¡No! Es no. Se agarraba rocas o lo que sea y lo tiraba. ¡Hola, Moni! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con unas invitadas muy especiales como pueden ver y por el título del video. Hoy vamos a hablar con estas hermosuras. Antes de empezar con este video, no olviden suscribirse a mi canal si no lo he hecho. También la campanita de notificaciones. Tenemos una membresía en este canal si pueden unirse, si quieren, si no, no. Y también tenemos un canal de vlogs que se llama J. Moon Vlogs, así que los veo ahí también. ¡Y hay que empezar con el video! ¡Hola! Me llamo Inés. Tengo 22 años. Viví 6 años en México y 13 años en El Salvador. Este es mi quinto año viviendo en Corea. ¡Mucho gusto! ¡Hola! Me llamo Heech. Yo viví en El Salvador por 18 años y ahorita tengo 24 años y estoy viviendo en Corea. ¡Mucho gusto! Viví 6 años en Cuernavaca y de ahí en San Salvador. Sí, yo vivía ahí por 18 años. ¿Y así se conocieron ahí? Vimos a la misma escuela. El mismo Hangrakyo también. Ah, ¿tenía Hangrakyo ahí? Sí. Hangrakyo es básicamente una escuela para aprender coreano. También en México lo teníamos. En la Ciudad de México yo iba cada sábado. Igual. Sí. Mi mamá era Gyeongseon-seg ni. La directora del colegio coreano. Entonces era como que... ¡Hay que estudiar coreano! Ahora que estoy viviendo en Corea, siento que es un poco aburrido. O sea, la ciudad no es tan grande, es súper chiquita. Tipo hay... Pasa multiplaza, ves a no sé qué. Pasa la Gran Vía, ves a no sé qué. No conozco ninguno de estos lugares. O sea, son como pequeños lugares donde van todos y ya. Había como 300 coreanos. Sí. Yo creo que cuando ella se fue, como todos se fueron. Entonces estuvieron desde pequeños hasta la prepa. Entonces ustedes hablan tres idiomas como yo. ¿Cuál se te hace más fácil? Pues obvio era español e inglés. Pero ahorita es como, ya no hablo español en Corea. Entonces se me olvidó un montón. Sí. ¿Por qué mejoró tu inglés aquí? Porque todos hablan inglés. O sea, todos mis amigos internacionales hablamos en inglés. Decimos Konglish. Sí. Llegar acá a Corea me costó mucho. O sea, creo que fue más la cuestión del lenguaje. Aprendí a leer, escribir. Pero era súper mal. Era súper mala. En casa no hablaba el coreano. Tipo, bueno, le hablaba a mi mamá en español y me contestaba el coreano. O con mi hermana igual. Entonces llegar acá y no entender nada. O sentirme muy chiquita porque me sentí súper incompetente. Y aparte que tenemos la cara coreana. Sí. Lo peor era como ir al banco. Sí. Y colabando los documentos. Y me decía cosas. Entonces es tipo, eh, eh, eh. Pero yo iba con la historia. Que no, que no. Y de acá. Cuando voy al banco, hasta ahorita a veces actúo como si literal, no sé nada de coreano. O sea, cero. Voy, entro y digo, hmm, 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 English. Así. Y desde ahí empiezan a ser súper buena onda. Soy coreana, pero no completamente. Estudié educación física. Entonces como más, como esparta. Hay que llegar a las nueve en punto. Hay que como saludar a tus hombres. Es casi, casi militar. Ajá. Pero para mí era como que, hola. Y mis hombres como que, eh, 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 eh. Y entro y como que, adiós. O sea, noventa. El ángulo. El ángulo. Noventa grados. Si tú no. En Estados Unidos, yo estuve estudiando ahí por dos años. Y ahí vinieron muchísimos coreanos de Corea. Así súper coreanos, ¿no? Hay como un grupo de KSA. Korean Student Association. Entonces yo, pues, yo soy Korean Student. Entonces yo entro ahí. Todos nos estamos saludando. Todos dicen, Annyeonghaseyo, 저는, no sé qué, no sé qué. Mira. Y yo llego así súper nerviosa y yo digo, ¿Por qué están gritando? Y yo antes no sabía que tenías que decir, Annyeonghaseyo, o hablar formal, si no los conocías. Yo pensé que si todos somos de la misma edad, pues, ¿cuál es? Ajá. Y yo, Annyeonghaseyo. Me llamo Ji. Y todos se quedaban como, ¿y esa? Y luego me dijeron que había un rumor de que todas las hombres me odiaban por eso. Y todo el mundo estaba como, es que ella es mexicana. Y luego ni me llamaban por mi nombre. Yo era la mexicana. ¿En serio? Sí. Entonces, pues, me fui a mi grupo de mexicanos. Porque si me llaman mexicana, ¿por qué me quedo? ¿Qué es él? No tengo Zangapur. Ay, bueno. Zangapur, ¿cómo lo explicamos? Es como la línea que tienen aquí en los ojos, el párpado, para que se meta un poquito más. Se hacen como cirugía plástica y todo, pero para mí era como, a mí me gusta como me veo. Pero en la cultura coreana me veía muy como exótica, por decir. Yo no soy como que súper blanquita, soy más como morena. Siempre tienen que comentar algo sobre tu cuerpo, que sea bueno o malo. No sé. Yo estaba en el gym, haciendo ejercicio. Y llega un entrenador que trabaja y siempre empezó a hablar conmigo. Ya saben, comienzan a hablar con las chicas, ¿no? Y empezamos a hablar X y me dice, te verías muy bonita si bajaras un poquito de peso. ¿Qué? Ajá. Y yo, gracias. Y luego estoy otra vez haciendo mi cosa. Llego otra vez y hay un señor al lado de mí haciendo su cosa, ¿no? Y no lo conozco. Llega el señor y le dice, es muy bonita, ¿verdad? Pero creo que estaría más bonita si bajara de peso. Y lo dijo otra vez, pero al señor. Fue como un choque de que... Eso es lo que tú pensabas, no es lo que piensas sobre mí. Comentarios innecesarios, siento yo. Creo que machismo puede ser como que no nos dejan en paz, a veces, cuando les decimos o que son como muy manipuladores. Estás teniendo unos tragos con tus amigas y se te acerca un chévere y le dices, bueno, no quiero, no quiero nada. Y encima tipo, no, 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 como... ¿Quién dice que no quiero? Como... Tener que irte del lugar porque no te paran de molestar. O sea, eso siento que puede ser capaz algo de machismo. Pero no solo en Corea, siento que a veces en otros países también. No se toman el no como el no. Si decimos no y es como que tratan otra vez, otra vez, otra vez, es como que no es no. No significa no. Eso va para todo. Va para todo. Ah, yo tengo una historia. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Eh, tenía que como 11 años, entonces fui al supermercado con mi mamá. Estábamos como en la mini cart. Y había un niñito así, un chérito ahí, y se me quedaba yendo. Un chérito. Un chero. Un bicho. Un bichito. Un bicho. Un niño. Un bichito. Un chérito. Y solo se me quedaba yendo como... Y yo como... Hola. Piensan de que no hablamos español, no entendemos español, entonces empiezan a hablar sobre nosotras. Yo me enojé porque estaban hablando como mal de nosotras, de mi mamá y mí. Como, ay, esas chinas por qué están acá, en el supermercado, que no sé qué. Ya, ya. Y pues yo entendía todo y me enojé, y solo me lo quedé viendo como... ¿Qué estás diciendo? Este hombre, cállese. Le empecé a hablar en español a mi mamá, y después solo se asustaron y se fueron. No somos chinos, somos coreanos. Siempre decía eso. No soy china, soy coreana. ¿Corea del norte o Corea del sur? El norte. Sí. Entiendo porque es como bien exótico, diferente. Claro. Y aparte que fueron hace años, ¿no? Cuando eras 11 años, entonces aún en Latinoamérica lo conocían, Corea ni nada. ¿Cuándo crees que en El Salvador como que empezaron a conocer más? Creo que con el K-pop. Con el K-pop. Creo que el acento español de El Salvador no es tan fuerte como el de Guatemala o de México. ¿En México? Bueno, dependiendo de dónde en México. Yo no creo que tengo acento. Dicen que tengo acento fresa. Siempre tenía un amigo de Monterrey y siempre me decía que yo cantaba. Cuando hablo español, parece que está cantando porque siempre está como ah, ah, brincando por ahí. Sí, los guatemaltecos y los mexicanos, o sea, yo siento que hablan como cantadito. Esta es limonada. Esta es limonada. No sé. Pero nosotras es como más como... Esta es limonada. Esta es limonada. Súper serio. ¿Qué es esto? En Corea fue la primera vez que me subí un bus. Y súper limpio. No había gente colgándose del bus o gritándote como... En El Salvador no hay subte. ¿Qué subte? Subway. Ah, el metro. El metro. Llegando a Corea fue la primera vez que me metí a un bus. ¿No hay? No hay. No tenemos. Es tan chiquito al que... O sea, solo en carro. En serio, solo en carro. ¿Vas a hacer algo bien random? Extraño los mangos. Ay, las frutas. Los jicamas. Los jicamas. Minutas. Tienen jicamas. Todas las frutas. Las frutas. El mango en Corea es como... 4 dólares. Súper caro. ¿Cuál es el aguacate? El aguacate es un chiquitito así. Es como 2 dólares. 5. Encima son chiquitos. Los de Salvador son como así. Exacto. Me acuerdo que estábamos en el carro. Y mi papá parqueó el carro ahí, ¿verdad? Entonces regresamos y la ventana, o sea, desde el window, estaba shattered. Porque un mango desde el agua cayó y rompió el vidrio. Wow. Pero en Corea, o sea... ¿Cuándo vamos a pensar que mangos caen del cielo? Sí. Árbol de mangos. O sea, agarraban rocas o lo que sea. Y los tiraban. ¿Qué? Tiraban por agarrar mangos, ¿no? Perro, ¿no? Yo siempre era el perro. Igual. Todos estaban caminando como normal y yo sola en el piso ahí.